¡Ey, chica! ¡Dame tu bolso! ¡Aaaaaaah! ¡Tú, criminal! ¡Para tu crimen, men! ¡Oh, no! ¡Es Marisco Podrido, man! ¡Marisco Podrido! ¡Oh, Dios! ¡Ehm... ¡Le habla a la policía sensual, por favor! ¡Ehm... Mierda... ¡Eh! ¡Oh! ¡Menudo culito! ¡Aaaaaaah! ¡Da-da-da-dale a like! ¡Da-da-da-dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ah! Da, 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 dale a like, da, 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 dale a like, suscríbete y serás muy sensual.